Hola, ¿qué tal? Familia bonita, ¿cómo están? Pues estamos en su sección favorita, que es la cocina. Y el día de hoy tenemos una receta súper saludable, bien rica, llena de sabor y muy sencilla de hacer. Casi todos los ingredientes los tenemos en casa. Y pues bueno, vamos a comenzar. Te voy a platicar rápidamente lo que vas a necesitar el día de hoy. Vamos a necesitar solamente una varita de apio finamente picada. Recuerda que hay que quitarle la membrana para que obviamente esa fibra no nos afecte. Vamos a utilizar solamente un octavo de cebolla morada finamente picado también. Un poco de perejil, recuerda desinfectar perfectamente todos tus vegetales, todas tus especias. Vamos a utilizar un jalapeño pequeño. Si tú quieres que sea un poco más picante, puede ser un chile serrano. Vamos a utilizar un poco de germen, dos cucharadas de mayonesa baja en calorías, dos cucharadas de crema baja en calorías. Y también vamos a utilizar atún en conserva. Este yo te aconsejo que sea premium. También lo puedes encontrar en todos los centros comerciales. Tiene una mayor calidad y evidentemente tiene un proceso de seleccionado mucho más estricto. Y lo que vamos a utilizar para esta receta, que son unas calabazas rellenas de ensalada de atún, son calabazas redondas. Estas igual las puedes encontrar en el mercadito. Y es muy importante que las metas a cocinar en agua hirviendo por aproximadamente unos 12 a 15 minutos. Y obviamente bien lavaditas. Y una vez que ya las tengas lavaditas, perdón, ya que las tengas hervidas, las vamos a cortar y las vamos a hacer un espacio. Esto lo vas a hacer con una cuchara de bebé para que obviamente quede bien redondita y quede bien bonita. Mientras yo me pongo aquí a hacer mis calabazas, vamos a continuar con Aran en el clima. Pues estamos de regreso, familia bonita. Estamos haciendo unas calabazas rellenas de ensalada de atún. Y pues bueno, hace un rato dijimos los ingredientes, pero ahorita los vamos a volver a decir mientras armamos la receta. Aquí ya tengo atún premium en conserva. Lo vamos a colocar, un poco de mayonesa, dos cucharadas, recuerda que tiene que ser baja en calorías. También le vamos a colocar un poco de crema. Igual si tú tienes problemas ahí con la lactosa, puede ser semidescremada, descremada. Le vamos a colocar un poco de cebolla morada finamente picada. También nuestro apio, un poquito para que quede bien crocante ese tema. Le vamos a poner un poco de perejil. Y le vamos a colocar también una parte favorita que para mí en las recetas, le vamos a poner manzana a esta ensalada. Ya sé que suena medio raro, pero en serio ya la combinación junto es perfecta. Le vamos a poner un poco de jalapeño, obviamente finamente cincelado. Y todo esto lo vamos a mezclar con un poco de sal y de pimienta. Lo vamos a mezclar perfectamente. Y mientras yo mezclo esto perfectamente, quiero decirte que me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como arroba chevictorgoods. Cualquier duda o pregunta, estoy ahí para servirte. Estamos haciendo recetas para ti todos los días. Y pues bueno, esto ya aparece. Tiene un olor delicioso. Y obviamente antes de montar nuestro platillo, le tenemos que agregar un toque súper importante, el limón. Porque si no, no vas a ver igual. Le vamos a poner unas gotitas de limón. Lo vamos a volver a mezclar. Y es momento de presentarlo. Como te decía, esta receta es bien fácil. Tú tienes todos los ingredientes en casa. Puedes cocinar rico, sano, saludable. Ese platillo está lleno de fibra, lleno de vegetales. También tiene la parte proteínica. Entonces hay que acostumbrarnos a comer rico. Si acaso los fines de semana, pues romper la dieta un poco. Pero entre semana hay que aprender a consentir a nuestro cuerpo con la comida saludable y rica. A ver, vente, Viri, Viri. Vamos a probar. Nada más le ponemos... ¡Nuestro toque del millón! Mira, aquí está. ¡Qué delicia, chef! ¿Cómo te pueden contratar, chef? Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, pero mira, dale por acá. Vamos a probarlo. Mira. En como arroba chefvictorguts, cualquier duda o pregunta, ahí estamos. ¡Híjole, mi chef! Mira. Próbalo, próbalo. ¡Ya no! ¡Ay, no! Buenísimo, ¿verdad? Súper rico. ¡Ay, qué rico, chef! De verdad, está delicioso. Excelente receta para el día de hoy y para cuidarnos. Así que, ¿con qué se acompaña? Dice, Maddy siempre quiere alcohol, entonces cerveza, yo creo. Una cervecita bien fría, Micheca, se le fue todo lo dietético a la receta. Si no, una agüita de limón con chía y miren, ya completamos la receta. Se me antojó mucho más, chef. Así que, muchísimas gracias. ¡Por la mañana! Aún no, una agüita de limón con chía, y no, una agüita de limón con chía, Gracias por ver el video.